Buenas a todos, aquí Eusebio, y hoy os voy a contar la inauguración de una nueva sección del canal de Riven. Se llama Eusebio Dice. En esta sección voy a contestaros a las preguntas que queráis. Pueden ser preguntas chorra, preguntas sobre mí, preguntas sobre Riven, sobre el canal, o lo que sea. Eso sí, no las mandéis por YouTube, prefiero que las mandéis por Emilio al correo electrónico privado de Riven, porque si no, mi maestro no podrá leerlas. Recibe muchísimos correos, ¿sabéis? Ah, y otra cosa, esta sección será semanal, es decir, cada fin de semana, no sé qué día aún. Os voy a contestar todas las preguntas que pueda. Eso sí, se apremia la originalidad y la absurdez o absurdidez de vuestras preguntas, no sé cómo se dice, me da igual. En fin, aquí os dejo la dirección y espero que pronto me mandéis todos los Emilios que podáis. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!